¿Qué balance haces de lo que fue los trabajos en Mar del Plata? No, muy positivo. La verdad que es fundamental hacer una buena pretemporada como la que hicimos. Y bueno, ahora queda la puesta a punto, que es lo más importante para ya encarar el torneo y pensar las primeras fechas. ¿Cuánto lo estabas necesitando? Quizás unos trabajos como lo que hicieron en la costa. No, mucho, mucho. La verdad que es fundamental para el jugador de fútbol hacer una pretemporada. Yo no la había tenido el año pasado y la verdad que me vino espectacular para ponerme bien a tono en lo físico. Y bueno, ahora agarrar ritmo de juego. Si uno tiene que comparar lo que fue tu inicio allá por julio al de hoy, ¿arrancás de otra forma? ¿Arrancás mejor este semestre? Sí, sí, sí. Arranco totalmente mejor. Arranco mucho más tranquilo. Uno se siente más seguro de lo que hace dentro de la cancha. Porque sabe que tiene una buena base física y después lo demás. Y como te digo, con la práctica se va a agarrar al ritmo de entrenamiento. Pero uno arranca mucho más tranquilo. Quizás también en lo psicológico arrancás más tranquilo, ¿no? Por el hecho de que ya pasó lo que pasó con San Lorenzo. Sí, sí, sí. Arranco con todo. Mucho más tranquilo. Con ganas, ¿viste? De mejorar lo que uno hizo. Sabe que lo puede mejorar. Y bueno, uno está mucho más tranquilo. Y como te decía, también pensando que hice una buena pretemporada que me va a servir mucho. ¿Fue fundamental la confianza del técnico que haya decidido también que te quedes? Más allá de las ofertas que vos tenías. Sí, sí, sí. La confianza del técnico siempre es buena que uno tenga. Y bueno, los directivos también se portaron muy bien conmigo. La verdad que toda la gente estaba muy confiada. Y bueno, también por eso uno tenía la ilusión de quedarse y apostar acá que cree que está en deuda. Así que bueno, vamos a tratar de saldar esa deuda. ¿Sentís que hoy le debés demasiado al hincha de Anfield? Sí, sí, sí. La verdad que sí porque confió mucho en mí. Y uno por ahí no rindió lo que sabe que puede rendir. Así que bueno, por ahí es una deuda que tiene uno que es personal. Así que bueno, vamos a tratar de saldar. ¿Hoy, este semestre, con qué Matías Díaz se va a encontrar? ¿El hincha de Anfield, el equipo? No, espero que se encuentre con la mejor faceta. Uno trabaja para hacer lo mejor posible y creo que lo vamos a dar ahora. ¿Qué torneo imaginas que va a ser este segundo semestre? Quizás más complicado a lo que fue el primero. Sí, los equipos se cuidan más, ya se empiezan a jugar cosas importantes. Nosotros en el ascenso hay equipos que juegan el descenso, todos van a pelear por algo. Entonces se va a hacer mucho más duro, pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados y bien de la cabeza como para revertir todas las situaciones que podamos llegar a encontrar. Y terminar el torneo de la mejor manera. ¿Va a cambiar la forma de plantear los partidos por el hecho de que hoy Ging se necesita sumar, sea como sea, los puntos? No sé, no se habló mucho, no se habló nada. Hablo en general, ¿no? En el torneo en general. Sí, sí, no, no, eso es una decisión más del técnico que tendrá que ver, pero yo calculo que sí. Siempre vamos a tener que ganar más. Sabemos que tenemos que sacar mucho más puntos de los que sacamos esta vuelta. Y bueno, sabemos que también es difícil porque los equipos nadie ninguno va a regalar nada. Si no, también me refiero a cómo van a plantear el resto de los rivales. Sí, ahora tenemos la obligación de sumar mucha más victoria de las que sumamos. Entonces vamos a tener. Pero también hay que siempre ser conscientes y no desesperarnos porque, como te digo, como nadie te regala nada, tampoco nosotros tenemos que regalar. Gracias, Mati. No, no, no.